la misión de esta publicación es llevar el conocimiento del derecho de autor a todas las regiones de nuestro país pero de dónde surge esta idea la idea surgió de nuestro director general el doctor edwin robles chaparro teníamos que empezar a conocer qué lenguaje podríamos usar para llegar a ellos empezamos a investigar sobre el lenguaje claro empezamos a mirar temas pedagógicos para que un tema tan técnico como es el derecho de autor le llegará a nuestros niños entre los 5 años de edad y obviamente pudieran comprender qué es el derecho de autor para qué sirve el derecho de autor y que el día de mañana cuando ya sean grandes no tengan los inconvenientes que muchos de nuestros creadores tienen actualmente y es que terminan cediendo los derechos que no saben sobre derecho de autor entonces terminan firmando unos contratos que les hacen daño a los años por eso empezamos a crear investigar y a conocer cómo de manera pedagógica podríamos construir esta idea los autores como nos ven acá estamos tito perilla que es nuestro ilustrador quien hace esas bellísimas ilustraciones que ahorita van a ver un aplauso para Cristo ahorita al final les llegamos a la cartilla y se van a dar cuenta de verdad la belleza de ilustraciones que Cristo generó en esta cartilla también tenemos a Cristian Coveda un aplauso para Cris Cris es comunicador social al igual que yo que le encanta las videojuegos y le encanta todo el tema transmedia entonces le puso como toda esa parte gamer y demás a la cartilla y esto es yo Natalia Arias que coordina la unidad de comunicaciones como le dije también soy comunicadora social y entre los tres construimos esta publicación de Cristian Coveda el día de hoy pero esta publicación no solo se quedó en un libro sino que también migró un audiolibro y ahí es donde necesitamos tener los derechos conexos entonces ahí contamos con unas voces que nos pusieron y primero como esa marca al audiolibro tuvieron como artistas las voces de Amaria Flores que hizo la voz de Dida con Matías Salazar que hizo la voz de Bocó que tengo el orgullo de decir que es mi hijo también está Cristian Coveda quien hizo la voz del libro que es como el que nos lleva en todo este camino creativo y Juan Camilo Joya voy a hacer un aplauso para Juan Camilo que es nuestro presentador oficial Juan Camilo es locutor que es comunicador también y le imprimió esa voz hermosa a la obra del derecho de autor son cuatro personajes también con el libro y los derechos con ellos pero como todos sabemos que las ideas no son protegidas por derecho de autor sino que lo que se protege son las obras como tal todo este proceso creativo entonces en el siguiente video les queremos contar cómo va a ser el proceso creativo esto es detrás de la creación de la aventura creativa de Lireibongo a través del derecho de autor una idea que surgió de la mano del director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia el doctor Edwin Robles Chaparro quien a mediados del mes de junio del año 2022 inició esta grandiosa aventura liderada por el equipo creativo de la Unidad de Comunicaciones Servicio al Ciudadano y Tecnologías de la Información UXTI, Natalia, Cristian y Tito esta historia inició como un cuento y poco a poco se fue transformando en una publicación interactiva donde todos los niños y niñas de Colombia pueden crear sus propias obras y tener su primer acercamiento con el derecho de autor el proyecto tuvo inspiración en videojuegos, usó el lenguaje claro y fue mejorando a medida que pasaban los días cada mes había un avance teniendo como premisa abordar los derechos morales de autor las primeras reuniones fueron de lluvia de ideas después empezó el proceso de escribir, la inspiración estaba en el aire y luego de un par de correcciones las ilustraciones que se crearon para colorear visualmente representaban los hechos narrativos en bellas imágenes donde Lyra, Bongo, Libro y Gran Guardián eran sus protagonistas tiempo después llegó la idea de agregar un código QR que permitiera crear el audiolibro de la aventura creativa para lo cual la UXTI se puso manos a la obra y creó una animación en motion graphics con las voces de nuestros cálidos personajes para los ciudadanos que no saben leer o tienen discapacidad visual fue así que a mediados de octubre de 2022 con el apoyo del proyecto colombo suizo de propiedad intelectual Colipri la dirección nacional de derecho a autor imprimió un total de 3000 cartillas y llegaba a nuestra parte favorita comunicar a la ciudadanía ver de cerca como los niños y niñas de diversas regiones disfrutaban de esta maravillosa creación transmedia y la cosa no quedó allí pues a la par de nuestros viajes por las regiones de Risaralda Norte de Santander, Bogotá y Valledupar el equipo UXTI inició labores de creación del sitio web de Lyra y Bongo un espacio donde se recopila toda la información de interés para que los niños y niñas tengan acceso a contenidos de aprendizaje sobre derecho de autor registro de obras y puedan ver las creaciones de los nuevos guardianes de la creatividad del derecho de autor así es, es el lugar donde estas viendo este video gracias a todos los que hicieron posible este proyecto por cierto la segunda parte viene en camino no te la puedes perder ustedes que son autores, todos los que están acá presentados saben que hacer una obra no es de la noche a la mañana que implica un esfuerzo, que implica trabajo, que implica trasnoches, que implica mucha dedicación y que muchas veces todo ese trabajo no se ve valorado no se ve reconocido por las personas que quieren acceder a esa obra y por eso esta cantidad compleja ese objetivo ahora los quiero invitar, les lavar la palabra a mi compañero Cristian para que él les hable como de todo este tema transmedia de lo que fue migrando una sola publicación que iba a ser solamente impresa a todo tema de autorismo y demás gracias bueno como están todos, mi nombre es Cristian Coveda como digo Natasa de Comunicador Social yo también siento como si estuviese en una banda de rock pero así como creativa ha sido todo un proceso muy bonito el realizar una creación para todos los niños y niñas aquí de Colombia que puedan conocer sus derechos morales de autor entonces les voy a hablar rápidamente de que tiene esta cartilla la cual ahorita van a tener ustedes en sus manos esta bonita cartilla tiene unos procesos creativos muy bonitos vamos a acompañar a nuestros protagonistas Lira y Gongo en un viaje creativo donde vamos a crear nuestras primeras obras para obtener ciertas recompensas este recorrido que vamos haciendo inicia con un cuento todos nuestros niños y niñas tienen que crear un cuento posteriormente de este cuento vamos a transformar y a sacar como las dos partes mejores de nuestro cuento para que se vuelvan unos dibujos luego de este dibujo le vamos a sacar una canción y finalmente haremos un video para pasar por las diversas obras protegidas por el derecho de autor entonces cada vez que finalicemos una creación vamos obteniendo un escudo de la creatividad algo que me parece muy bonito y que va muy de la mano con el seminario es que nosotros como creadores estamos también en la portada del libro por eso también quiero agradecerle mucho a la Dirección Nacional de Derecho de Autor por permitirnos estar en esta cartilla por explotar un poco el poder creativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor porque esta es la primera vez que la entidad se encuentra promocionando una obra de su autoría y que va a estar al alcance de todas y todas ya que va a ser gratuito entonces antes de explicarles el segundo nodo porque ya les explico un poco la cartilla y ahorita la mano mira vamos a pasar al audiolibro bienvenidos a la aventura creativa de Lira y Bongo a través del Derecho de Autor en un hermoso pueblo de Colombia vivían Lira y Bongo dos niños que soñaban con ser creadores y llevar la cultura de su región por todo el mundo un día en la biblioteca descubrieron al libro un asombroso personaje que los llevaría por un viaje mágico dentro de sus páginas y tú quieres acompañar a Lira y a Bongo en este viaje creativo dile al libro tu nombre para acceder a sus páginas mágicas hola soy libro y antes de iniciar esta aventura es necesario que sepan que al crear un cuento, un dibujo, una canción, una película, un videojuego o cualquier tipo de obra que salga de su imaginación automáticamente se convierten en sus dueños o mejor llamados autores y tendrán una serie de escudos que protegerán a estas creaciones de los villanos que se quieran apoderar de ellas cambiarlas, dañarlas o venderlas sin su permiso este conjunto de escudos se encuentran protegidos por el gran guardián de la creatividad llamado Derecho de Autor cuyos poderes iremos conociendo al ir completando las misiones de esta aventura misión 1 la aventura de escribir sean bienvenidos al mundo literario en este lugar la escritura y la lectura serán sus mejores herramientas llegó el momento de crear una historia o un cuento y al hacerlo obtendrán el primer escudo que les permitirá avanzar en esta travesía escribe un cuento, ponle un título y no olvides firmar tu creación a eso se le llama autoría excelente han creado una obra literaria original y con ella han obtenido el escudo de protección Derecho de Paternidad el cual los convierte en los autores de esta obra y sus nombres siempre tendrán que ser mencionados cuando se refieran a los creadores de este cuento que acaban de escribir misión 2 la magia de dibujar abran muy bien sus ojos y disfruten del mundo artístico en este lugar tendrán la misión de dibujar las dos partes más importantes del cuento que acabaron de escribir me encantó mi dibujo pero el libro y si alguien quisiera cambiarlo o modificarlo sin mi permiso que pasaría buena pregunta Lira en ese caso puedes hacer uso del segundo escudo de protección Derecho de Integridad el cual protegerá tus obras para que nadie pueda dañar o modificar sin tu permiso misión 3 la alegría de la música mis autores llegamos a uno de mis sitios favoritos donde más brilla el sol gracias a la música del do re mi fa sol esta misión consiste en componer una canción alegre para su cuento ¿verdad que se puede escribir una canción sin saber tocar un instrumento musical? para componer una canción solo necesitas de tu imaginación con estrofas que derrimen en palabras que al final combinen ¡Genial! acabo de crear mi primera canción ya soy un compositor sí Lira me encantaría subir a mi canal de youtube la canción que acabo de inventar es muy pegajosa ojo mi alegre Lira únicamente el joven Bongo es quien podrá decidir si quiere que su canción se dé a conocer por ese canal o en cualquier otro medio de divulgación incluso él puede disponerse y mantenerla guardada o borrarla y precisamente ese es el poder que les da el tercer escudo de protección llamado derecho de ineditud o divulgación misión 4 luces cámara acción bienvenidos al mundo audiovisual su misión será convertirse en grandes directores de cine para lo cual deberán con la ayuda de sus amigos o familiares grabar con un celular un video en el cual actúen o narren el cuento que escribieron en la misión número 1 cuando tengan lista su obra audiovisual pueden subirla a sus redes sociales con la siguiente etiqueta hashtag creando con Lira y Bongo libro que pasaría si publico mi video en tiktok luego quisiera modificarlo o cambiar algunas cosas en ese caso podrás usar el cuarto escudo de protección de esta misión llamado derecho de modificación cuyo poder les permite a los autores modificar sus obras así éstas hayan sido divulgadas misión 5 un salto hacia atrás Lira si yo vendo mi obra audiovisual pero después me arrepiento y quiero que la retiren de las plataformas donde la hayan publicado me regañarían Lira en ese caso tienes derecho a usar el quinto escudo de protección de esta misión llamado derecho de retiro que te permitirá retirar tu obra así ésta haya sido divulgada que injusto porque las personas que le compraron la obra Lira pierden todo el dinero que investieron en ella no es tan así joven Bongo porque si una autora hace uso de los escudos derecho de modificación y derecho de retiro deberá asumir unas consecuencias como puede ser el pago de los gastos en que incurrieron las personas que intervinieron en la publicación de sus obras Misiones cumplidas Felicitaciones mis autores con estas primeras misiones hemos desbloqueado los 5 escudos pertenecientes a la casa de los derechos morales aquellos que nadie puede quitarnos ni que tampoco podemos regalar o ceder pues serán nuestros escudos por toda la vida ahora los invito a colorear cada escudo y así activar sus superpoderes pero no podemos finalizar esta primera aventura sin conocer la sabia recomendación que nos hace el gran guardián de la creatividad derecho de autor mis autores aunque yo protejo todas las obras desde su creación es importante que la registren en la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia ya que este registro funciona como otro escudo de protección en caso que una persona de mal corazón quiera apropiarse de sus obras sin su autorización pero gran guardián obtener esos registros debe ser algo muy costoso y difícil te equivocas mi creativa Lira registrar las obras en Colombia es completamente gratis, fácil y seguro de realizar solo necesitarán un computador, acceso a internet y seguir 5 sencillos pasos con la ayuda de sus padres o adultos responsables primer paso ingresar a www.derechodeautor.gob.com dar clic en registro de obras segundo paso crear una cuenta de usuario con nombre y contraseña tercer paso escoge el formulario dependiendo de la obra que deseen registrar cuarto paso tener presente que por ser menores de edad en los datos del solicitante deberán escoger la opción que dice en representación de menor de edad y sus padres deberán adjuntar el registro civil de ustedes y una copia de la cédula de ellos quinto paso finalizados todos los pasos deberán adjuntar una copia de su obra y dar clic en el botón finalizar en 15 días hábiles o sea que no van a contar sábados, domingos ni festivos podrán ingresar de nuevo al sitio web y descargar el registro de su obra literaria o artística es fácil y seguro de registrar mis obras no dejaré que nadie se apropie de ellas las protegerá en la dirección nacional de derecho de autor de colombia de esta manera finaliza nuestra aventura creativa espero mis queridos amigos que les haya sido clara la importancia que tiene el derecho de autor y sus derechos morales para que nadie se apropie de sus obras y también aprendamos a respetar las creaciones de los demás por eso cuando sus profes les pidan hacer una tarea o una investigación siempre deben mencionar los libros en donde encontraron la información es decir la bibliografía o en caso de copiar un texto exacto de algún autor ponerlo entre comillas y escribir el nombre de dicho autor a esto se le llama derecho de cita pero se los explicaré de manera más detallada en una próxima aventura en la cual también les contaré sobre la casa de los derechos patrimoniales otros escudos que tiene el gran guardián de la creatividad para que los creadores puedan vivir económicamente de sus creaciones gracias libro por tan valiosa información se la compartiremos a todos nuestros amigos de la escuela así es y podemos conformar una liga de superhéroes llamada los guardián de la creatividad conformada por amigos que como tú que estás leyendo esta aventura queremos dar a conocer la importancia de respetar los derechos de todas las personas que le dan vida a la cultura de nuestro país a través de su creatividad estupenda idea yo también quiero ser parte de esta importante liga de superhéroes si quieres ser parte de los guardianes de la creatividad solo debes firmar y cumplir este compromiso yo dirá yo bongo yo libro me comprometo a promover proteger y respetar el derecho de autor vamos rumbo a la casa de los derechos patrimoniales acompáñenos en nuestra próxima visión esta aventura continuará bueno ahí como pueden observar ya vimos nuestro audiolibro ya están entregando nuestras cartillas para que también le vayan echando ahí un ojito y les voy a explicar todo lo de la parte de la experiencia transmedia que ustedes pueden disfrutar en este momento ya tienen a la mano la cartilla esta cartilla como también les comentaba tiene un propio universo que ya más adelante se va a ir expandiendo si ustedes desde hoy empiezan a seguirlo van a observar como cada uno de los personajes va a crecer y va a inclusive hablar sobre temas jurídicos de una forma más con lenguaje claro tenemos nuestro audiolibro que se encuentra también en la cartilla en una de las páginas pueden escanear el código QR para revivir nuevamente esta aventura creativa es muy importante también que compartan esta información para las personas que tienen discapacidad visual o que no saben leer tenemos aquí todas las formas para que nuestros niños y niñas puedan tener acceso a esta plataforma y si pueden regresar por mapa a poco tenemos un micrositio que también quiere darle los créditos a parte también de la equipología de comunicaciones a IMAN que se encuentra aquí y también al ingeniero Carlos Ascoque que nos apoyará a construir este micrositio donde se almacena más información de nuestros personajes y poder encontrar más información sobre la casa de los derechos morales de autor entonces con esto voy a realizar mi intervención para darle paso a nuestro ilustrador, también autor, Quinto Perilla gracias, hola ¿cómo están? bueno pues yo fui el artífice de la parte ilustrativa, también de la parte de diseño gráfico fui diseñador gráfico de profesión, amo ilustrar, amo dibujar y pues cuando nos llegó este reto, el grupo mira también como que el problema, pero el problema como una solución mira, porque ¿cómo facilitamos el lenguaje jurídico, los temas que son tan complejos de derecho de autor a niños? y si bien que un método gigantesco para Christian y para Natalia el desarrollo de las partes textuales, la parte literaria también es cómo se facilita ese lenguaje desde la ilustración cómo como diseñador gráfico, algo que eso sea bien grave para los niños para los niños de las regiones, a dónde vamos a ir nosotros a llevar este mensaje de la importancia de los derechos morales entonces, el camino fue, ok, pues vámonos a las regiones entonces, ya que ustedes están viendo en este momento la cartilla pueden ver que el desarrollo gráfico es eso, es un viaje a las regiones la primera página, que es una muy bella, doble página para pintar eso, una muy bella página para pintar pueden encontrar que hay un pueblito muy colombiano con todos los símbolos patrios de Colombia hay ocultos, hace una tareita para que los busquen y también con varios animales representativos de las regiones de Colombia en adelante también van a encontrar a dos personajes que son Lira y Bongo también pensamos en que sean personajes que los niños de las regiones se puedan sentir identificados tenemos a una chica muy curiosa y a un Bongo muy animado por aprender acerca de los derechos morales les comparto que como diseñador gráfico fue muy lindo desarrollar esta cartilla y luego ir a las regiones y ver como los niños interactuaban con este proyecto editorial que desarrollamos acá en la unidad de comunicaciones entonces ver como la profesión de uno, el tiempo de uno se desarrolla y le trae como esa felicidad y también ese conocimiento a los niños, eso llena y eso es increíble entonces qué bonito ver como en las regiones de Colombia estamos generando un impacto social con una, definitivamente una innovación educativa ¿está sonando bien? sí, con una innovación educativa y alegremente están aprendiendo para que cuando sean grandes sepan que tienen derechos cuando sean autores, artistas sepan que tienen derechos y de esta manera pues nosotros como entidad pública están formando a la futura generación de artistas en Colombia entonces qué bonito hacer parte de ese proyecto y en ese viaje mágico en las regiones de Colombia como lo pueden ver en la presentación estuvimos en varios sitios específicamente estuvimos acá en Bogotá en la fundación Batuta ahí tuvimos 20 asistentes pero son 20 asistentes que se convirtieron en nuevos guardianes de la creatividad porque eso es un poco la magia de este cuento o sea tú participas en esta historia y te conviertes en un nuevo guardian de la creatividad para ti, para tus compañeros, para tus padres, para todo lo que te rodea también estuvimos en Pamplona con 540 asistentes en los sitios que fue el Museo Casa Colonial y el Colegio Brinton una actividad muy grande que desarrollamos allí en Norte de Santander en Cumbia, estuvimos en la institución educativa Cumbia y Alizaralda también estuvimos en Valledupar en la fundación de la leyenda Vallenata y al final estuvimos en Ocaña con 46 asistentes en el Colegio Nacional Eusebio y como les digo, descubrimos arientos, escritores, pintores, compositores y demás en total para el año pasado fueron 687 participantes de la actividad Lida y Bongo que ahora son guardianes de la creatividad y esa es la invitación del día de hoy todos los niños que están acá, todos los adultos también todos pueden ser guardianes de la creatividad entonces vamos con el video para conocer a nuestros guardianes de las regiones Lida y Bongo son muy buenos por eso les digo, entren a la página y vean sus videos divertidos y creativos por eso les digo, entren a la página y vean esta canción les alegrará su vida porque esta canción la saqué de mi vida y de mi corazón la lunita con su tulita, su vestido plateadito, plateadito con brillantina, brillantina, bailando elegante con estrellas, estrellitas que son floraditas aán ¿Y la volve a pasar? Aán Soy un polio competente y sé que debe de ver, me llama voy a pagar, me seguí con canas de arrasar con el que encuentre a mí me quiere la gente, soy un buen actor de alerro En la tierra de miguero, cocinote conmigo Y la ayuda de mi Dios, yo voy a llevar el primero Y la ayuda de mi Dios, este no seré el primero Yo viví en una ciudad bonita, con la alegría y mucho emoción Y la nava de la gente se viste de paribota y morita con un grupo En barraquilla de mis amores, tierra con mucho patrón En barraquilla de mis amores, tierra con mucho patrón ¡Bravo! Quiero invitarlos a todos, si tienen conocimiento de fundaciones, de colegios Y demás instituciones que quieran recibir capacitaciones en materia de derecho a autor Específicamente para nuestros niños y niñas Como nuestros compañeros y nuevos guardianes de la creatividad Un aplauso también para ellos, por favor, gracias por estar aquí Recuerden que si se requieran de este taller Pueden escribirnos al correo capacitación Arroba derecho de autor punto goc punto ceo O a la línea telefónica 601-786-8220 Ya antes de pasar con la cerecita del pastel También quiero agradecerle a todo el equipo de logística De la Dirección Nacional de Derecho de Autor También los de la Feria del Libro Todos los que hemos sido también posibles Es que también es muy raro nosotros estar allá atrás Y luego pasar acá, es como extraño Pero la verdad, muchísimas gracias a todos ustedes también por hacer esto posible Y vamos ya con el recital pastel para alargarlo más Vamos Natalia Sí, muchas gracias Entonces, la aventura no termina aquí La aventura sigue El reto continuó El Director Nacional de Derecho de Autor Nuestro jefe, el doctor Edwin Robles Nos dijo, no, ustedes son muy creativos, pueden seguir Nos dijo, bueno, vámonos con la caja de los derechos patrimoniales Pero si queremos darles un adelanto el día de hoy De lo que va a ser la partida de la Casa de los Derechos Patrimoniales La aventura creativa de Lira y Boncó Cuando el Poder Supremo creó la raza humana Esta comenzó a desarrollar diferentes poderes Entre ellos, el poder de amar El poder de pensar El poder de soñar Y el poder de comunicarse Que al juntarse Crearon un superpoder llamado creatividad El cual poseían todos los humanos Sin embargo, fue un grupo selecto Quienes aprendieron a desarrollar Todo el potencial de este superpoder Conocidos como la Legión de los Autores y Artistas A UART, pues tuvieron la capacidad de crear la música La literatura, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, el cine y el software Colmando a todos los reinos de gran alegría Manteniendo vivas sus historias y forjando su cultura Pero entre más crecía este superpoder Asimismo crecían sus desafíos Pues los mismos humanos desarrollaron inventos Que permitían reproducir y distribuir las obras Que esta Legión iba creando Sin darles el reconocimiento Ni mucho menos el dinero Que las obras generaban Llevando al surgimiento de muchos conflictos Que pusieron en peligro El superpoder de la creatividad Debilitando a los AUART Quienes comenzaron a perder la motivación De seguir creando más obras literarias y artísticas Por tal motivo El Poder Supremo Debió enviar a una guardiana Para protegerlas Y apoyar a dicha Legión Conocida como Hanna Quien creó un escudo de protección Que establecía Que el dueño de los derechos de una obra Es su propio autor Quedando por escrito En un poderoso libro Con lo que no contaba esta guardiana Es que con los años Y los diferentes desarrollos De los humanos Las obras comenzaron A traspasar fronteras A través de un gran portal virtual Por lo que todos los AUART Tenían el temor De mostrarlas en público Pues no querían correr el riesgo Que se las copiaran En otros reinos Todo esto Llevó a que el Poder Supremo Convocara a un nuevo guardián Para apoyar la compleja labor Que tenía Hanna Conocido como Huvik Quien creó un bordón De protección Que le permitía A los AUART El derecho A controlar El uso de sus obras literarias Y artísticas En el plano internacional Y recibir un pago Por ese uso Quedando incorporado En el gran libro Fue así Como Hanna y Huvik Fueron conocidos Como los primeros Guardianes De la creatividad Quienes con el pasar De los años Y de las luchas Que fueron enfrentando Le dieron vida Al gran Guardian De la creatividad Conocido como Derecho de autor Que reunía Los poderes de ambos Y tendría la misión De proteger Los escudos De la creatividad Descritos En aquel poderoso libro El cual Se convirtió En su gran escudero Pero con todos Los desafíos Que se le presentaban Diariamente En esta épica labor Gran guardián Creó Dos casas protectoras Para salvaguardar Con mayor efectividad Las obras literarias O artísticas De toda la humanidad Fue así como surgieron La Casa de los Derechos Morales Y la Casa de los Derechos Patrimoniales En la cual Se centrará Esta historia Con el tiempo Se comenzaron A sumar a su lucha Diferentes humanos Entre ellos Dos artistas De siete años Conocidos como Lyra y Bongó Quienes tuvieron La genial idea De conformar Una liga de superhéroes Llamada Los Guardianes De la creatividad Cuya misión Es la de enseñar Al resto De la raza humana La importancia De respetar Los derechos De las personas Que le dan vida A la cultura A través De la creatividad Acompáñenos En nuestra próxima Visión Ya han pasado Ocho años Desde la conformación De esta liga Por la creatividad ¡Guardianes! No hay mucho tiempo Es momento De que regresen A la maloca Tenemos problemas ¡Bongo! Debemos ir inmediatamente Tengo un mal presentimiento Así es Lyra Algo muy malo Debe estar pasando Acompáñanos En esta lucha Contra la piratería Solucionaremos Creativos acertijos Y protegeremos A la legión De autores Y artistas De todo Colombia Para salvaguardar El derecho De autor Espera muy pronto El cómic La aventura creativa De Lyra y Bongó En búsqueda Del bordón De los derechos Patrimoniales ¿Les gustó? ¿Quedan amantobados De la segunda parte De Lyra y Bongó? Es de la verdad Me encanta Porque para ustedes Es que nosotros Vimos esta cartilla Pues la cartilla Es bonita Porque nos gusta Como que Porque sabe Lo que Los niños Les gusta Como pintar Leer Y le está dando Como un buen ejemplo Para todos Para como saber Como se escribe Como se dice Para poder Tener una imagen De como lo vamos a hacer Nosotros también En el colegio Hemos hecho Toda la parte Del arte Del puntillismo Del puntillismo Porque tenemos Compañeros como Duan Que es Sordo Y también tenemos Un compañero Que no nos ha Compañado El Tim Josué Que es Invidente Hemos hecho El puntillismo Hemos hecho Lengua de señas Y también Hemos hecho Uy Este año Tenemos un proyecto Llamado Potenciar Pero esto es lo que Tratamos de hacer En regiones Porque consideramos Que el hecho Doctor No es solamente Cuando ya están adultos Y empiezan a generar Se generan los problemas Es desde estas edades Donde hay que Inculcarles el respeto Para que cuando lleguen A la edad Adolescente No estén Copiando los trabajos Para que sepan Que de internet No se den Copiar las cosas Porque eso Tener algún problema Para que en la universidad No se copien las tesis De acá Consideramos Que es nuestro Proyecto Bandera Como unidad Administrativa Especial Dirección Nacional Derecho Doctor Que es una entidad Adscrita al Ministerio Interior Muchas gracias A ustedes Por su Atención Y por compartir Sobre todo Por esperar A que los niños Expresaran Su sentimiento Muchas gracias A todos Atención 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.